Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas Con mucho éxito durante la campaña de Trump, culpó a México de temas muy sensibles para muchos americanos La falta de empleos en la industria y el aumento en el crimen y la drogadicción Sin pensarlo dos veces, se los adjudicó al TLC y a la inmigración ilegal Y también, sin pensarlo bien, ofreció como solución sacar a Estados Unidos del TLC Y deportar a 12 millones de inmigrantes ilegales y construir un gran muro a todo lo largo de la frontera Que además pagaría México Estas soluciones así de tajantes fueron retórica de campaña porque simplemente son imposibles de llevar a cabo Poco a poco ha ido bajando esta intensidad de sus amenazas Pero no quita el dedo del renglón si suena posible que detengan y deporten a los 2.5 millones de ilegales Con antecedentes penales, aunque le llevará tiempo Y el gran muro se ha transformado en unas partes muro y otras partes reja Que es como está ahora Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas